La Vida Vuelta Pablo ¿Cuántas veces te hicieron además llamar el Pablo? Ah, Pablo, lo estaba esperando. ¿Y el zorro? ¿Está listo para trabajar? Claro que sí, don José. El zorro siempre está listo para trabajar. Te voy a dar la última oportunidad que el año pasado me quedaste mal con el asunto de tu mujer. ¿Tú quieres eso? Tráeme el doble de lo que yo te di por él. ¿Cómo así? ¿Y ese abuso? Por eso que no se puede hacer negocio con burraño. ¡Mira quién llegó ahí! ¡Ay, Rafael! Mi sobrino favorito. Tú no puedes negar ahí que lo único que Zunia te dio a ti bueno fue a ese niño, Rafael. No entiendo por qué tenemos que seguir buscando a Isor. Isor me ha ayudado a criarte a ti. Más de lo que tu mamá me ha ayudado en toda su vida. Pablo, ¿por qué tú tomas tanto? Yo tomo por olvidar. No entiendo que lo de la mujer suya lo haya dejado hecha una mierda, pero... Yo supe lo que sucedió con Zunia hace un tiempo atrás. ¡Condición, Zunia! ¡Alguna sea! ¡Gafael! 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 Mami, me puede volver y a ver otra vez. ¡Gafael! Lame, me puede volver y a ver otra vez. ¡Gafael! Gracias.